Era una noche cualquiera, de esas que solía vivir Mi dueño estaba esperando, el que pagaría por mi En medio de las tinieblas, el eterno aparecía Y le preguntó a mi dueño, cuánto le costaba yo Mi dueño le preguntó, cuánto tiempo él me tendría Por un día o dos semanas, dependiendo, él pagaría No la quiero por un día, no la quiero por un mes Y yo la quiero hacer la mía, lo que cueste, te daré Mi dueño muy asombrado, viendo la pasión del cliente Le dijo seré honesto, tiene miles de defectos La he buscado todo el tiempo, y la he amado con pasión Así llena de defectos, siempre la he querido yo Hago el precio de su vida Hago el precio de su vida, hoy yo siempre la busqué Pero hoy se llegó el día, yo por ella pagaría Con mi sangre, con mi sangre, yo la lleno de mi amor No será mi concubina No será mi concubina, ella será mi amor No será mi amor, ella me dirá Y si, no será tu madre, la vida Y si, no será tu madre, la vida Hoy yo siempre la busqué Pero hoy se llegó el día, yo por ella pagaría Con mi sangre hoy la compro Yo la lleno de mi amor No será mi concubina